Pues bueno, con muchas ganas, ¿no? Con ganas de quitarnos ese partido de la cabeza y qué mejor partido que ir a Marbella y sacar otros puntos. ¿Cuál ha sido el mensaje del míster? No sé si calmar un poco ese nerviosismo, esa ansiedad que se puede ver por lo menos en la segunda mitad para que el equipo tenga un poquito más de tranquilidad. Pues lo que tú has dicho, tranquilidad, ¿no? Porque si es verdad que hicimos una muy buena primera parte, te meten un gol en el minuto 43 y si es cierto que, como te dije ya, justo después del partido te aparecen los fantasmas de nuevo, que está haciendo un buen partido, está llegando por todos lados, está haciendo un buen juego y de la nada pues el rival te saca un gol de la nada. Así que pues tranquilidad, seguir trabajando, intentar meter la que tenemos y a ver si así podemos sacar los otros puntos, ¿no? Partido contra el Marbella, ¿no? Si también interesa jugar con ese vértigo que pueden tener ellos por primera vez, primeros clasificados, ¿cómo lo viste en ese plano también con Anímico? Bueno, en el plano Anímico yo creo que el mejor partido que podemos tener esta semana es el Marbella, ¿no? Yo creo que si me dijeran qué partido quería tener esta semana elegiría a Marbella porque ellos ya están con ese subidón de que han ganado el Cartagena ahí en su casa y bueno, nosotros vamos con la mentalidad bastante positiva de que podemos sacar los tres puntos y qué mejor escenario que ir al casa del líder. ¿Te preocupa que puedan entrar las dudas dentro del vestuario o en ese sentido estáis viendo un grupo fuerte? Hombre, vemos un grupo fuerte porque ya hemos pasado mucho, ¿no? Este vestuario ya está pasando por demasiado y bueno, yo creo que mucha fuerza tiene este grupo para aguantar estos partidos que quedan. ¿Tú personalmente, como te viste el otro día, golpeas de nuevo la particularidad, las molestas en la rodilla? Bien, la molestas en la rodilla bastante bien y los otros días, pues, sinceramente me vi bien, ¿no? No me vi con esa confianza otra vez con balón. La jugada esa que le quise meter a Chris Santos, la que me robaron, me veo bastante bien llegando arriba y a ver si podemos seguir así, pero no yo, todo el grupo que yo creo que es bueno para el equipo. ¿Tienes la sensación de que Marbella llega mejor que vosotros, tanto física como psicológicamente? ¿Eso es todo lo que podrían aclarar? Bueno, anímicamente sé cierto que, bueno, han ido a casa del líder, han ganado 0-1 y sé cierto que la cabeza de ellos, pues, ahora mismo la tendrán, la tendrán por las nubes, ¿no? Pero, bueno, yo creo que nosotros somos un equipo bastante bueno, que es una plantilla bastante buena para la segunda vez y yo creo que vamos con la mentalidad para sacar los tres puntos y, bueno, no creo que se confíen porque aquí nos conocemos todos y sabemos de dónde venimos y tanto nosotros conocemos a la plantilla de Marbella como ellos a nosotros. Es una jornada ya, 28, la próxima. ¿Tenéis la sensación, creo que esto que vosotros ha visto, el nivel real, el rendimiento real de lo que puede dar el equipo? Bueno, la verdad que sí, que no vamos a ser realistas, ¿no? Esta plantilla es para quedar primero y sí es cierto que, bueno, pues, al final luego con el nombre no se gana nada. Sí es cierto que, bueno, pues, que nos han faltado bastante cosas. Yo creo que nos queda mucho por dar y, sinceramente, yo creo que si este equipo logra meterse en play-off, yo creo y estoy seguro de que este equipo suba a segunda. ¿Tenéis la sensación, una última, ya, de que os habéis estancado un poco, pasasteis de la décima o décima posición a entrar en esos cuantos de play-off y en los últimos cinco partidos solo habéis conseguido los tres puntos en uno de ellos? Sí, sí es cierto que, bueno, que llevamos una racha negativa, pero yo creo que no nos podemos alarmar, ¿no? Yo creo que la racha negativa la están teniendo todos los equipos y yo creo que nosotros, ahora que no nos han quitado ese cuarto puesto, tenemos que aprovechar para tirar para arriba y saber que no tenemos el equipo de arriba bastante lejos, ¿no? Que los tenemos ya al alcance, que ganando tres o cuatro partidos los tenemos ahí y yo creo que, como te he dicho, qué mejor partido para esta semana que ya casa del líder es ganar y recortar esos tres puntos que para nosotros serían importantísimos.